¡Hey! 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 Rompe la cadena, no mires las heridas Nada está con sangre en lo escrito Rompe los esquemas, olvida la historia Que no se trata de gloria y victoria ¡Hey! 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 Quieres la cadena, seguir marcando el camino Hasta el final Dejando de lado la contaminación humana Y los corazones envenenados de afición ¡Hey! 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 Dejando de lado la contaminación humana Y los corazones envenenados de afición Conformismo, yo no uso la revolución Para hacerme de nada ni nadie ¡Hey! 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 Dejando de lado la contaminación humana Y los corazones envenenados de afición ¡Hombre! 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 Música Hey Hey Hey